Podemos disfrutar música, escuchamos los audios de los oyentes, algunos que ponen loquitos. Hay gente loquita, dice por acá, porque ya está tirando las cinco preguntas para Coqui. ¡Ah, la había olvidado! Sí, no nos vamos a ir sin eso, pero sí o sí me piden que la mencione a Karina Vega como una de las artífices de preguntas que se quedaron hasta las dos de mañana. Karina, cortate bien. ¡Karina! Por favor, ¿cómo estás, chicas? Acá están siempre presentes. Ya están, ¿eh? Bien, amigos, tenemos las preguntas, cinco preguntas para Coqui. ¡Ah! No me preparé, me hubieran dicho, me olvidé, a ver. ¿Qué fue lo que más te enamoró de tu actual pareja? Dice. ¡Oh, hoy saben que no hablo de esas cosas! No. Los ojos, decí los ojos. Que me trae carne. ¿Ah? Acá dice, vamos que caramba, las preguntas, dice acá. A ver, nos dice, Coqui, ¿cuál es el olor que más te gusta y el que menos te gusta? El que menos me gusta es el de cuando viene Jorge y estás descompuesto en el siestero. Ay, no lo menos. ¿Te gusta o no te gusta? No. Me acordé de una bombita de olor. Ahí te gusta. Tengo una compañera en el colección. Ay, qué fuerte. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Esa no. Y el olor que más me gusta, ay, los perfumes, por ejemplo, yo tengo, puedo meter chivo porque son marcas internacionales. No sabría decirte. Uno que empieza con G y tiene dos C. Gutsy. Gutsy. Me gusta ese, me gusta... Ah, yo tengo ahora puesto... ¿La vienes B? El Lura no sé qué. Es R. Ah, no, de Ricci. Ah. Bueno, perfumes varios, el olor a rosa, oler una rosa. Una rosa, sí. Ah, tengo un mensaje. Ah, el vainilla. ¿La vainilla? El aroma, sí, cuando traen esos palitos estás con... Ah, sí. Vainilla. Anoten, chicos de producción, mensaje, a ver qué dice. Tengo mensaje de agua. A ver. Qué atrevida y brava. ¿Cómo? Pregunta atrevida. Me ofende, me ofende. No, pero si supieras las preguntas que te tiene Karina y Olga, la mía y el empresario carnicero... Lo dejo a tu criterio. Es un amor. Dice, Coqui, cuando te critican, ¿te divierte contestarle a la gente o le contestás en caliente? ¿A veces salís con cada respuesta? Sí, bueno, a veces me gusta ser irónica. Pero me tengo que controlar, porque es injusto que te escriben un montón de cosas lindas y vos vas y le contestás el que te escribe algo feo. Claro. O sea, a veces se me enojan las chicas. Así que no, contesto, últimamente bloqueo. Mira. Porque como que no me suma y te critican sin saber. Directamente no contesto. Cuando es agresión, así, bloqueo. Cinco preguntas para Coqui. Pregunta, una más. Dice, ¿qué es lo primero que haces cuando... Esto se sale preguntar una vez, cuando te levantás? No. ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que hago, espérenme, estoy durmiendo, la verdad, me da cierto pic, agarro, me tomo la T4 para la tiroides. La T4. De 100 miligramos, pic. ¿Por qué? Ya lo tengo completamente incorporado. Sí, 100 miligramos, T4, pic. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasó? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué pasó? Se distrajo. Yo no veo de acá lo que están viendo. No sé, me distraje por la ventana. La T4 y un vaso de agua. Un vaso de agua. ¿Primero qué hago? Me preguntaron esto. Y después voy a ir al baño a hacer pichín porque uno está durmiendo y todas las estrellas. Preguntas para Coqui. La cuarta, se van agotando los cartuchos para hoy. A ver, Coqui. ¿Qué tiene que tener un hombre para conquistarte? ¿Qué tiene que tener un hombre para conquistarte? Es lo que tiene Coqueto. Bueno, mete a... Pero, por ejemplo, hablemos en general para darle una esperanza a los trabajadores. No, esperanza, si yo lo elegí para toda mi vida. ¿Sabes qué? Bueno, pero... Creo, sí. Pero tenés que pensar que puede terminar, Dios no quiere. Bueno, pero vamos a hablar en un universo paralelo. Juguemos, juguemos. ¿Por qué lo explicabas? En un universo paralelo. Que nunca va a pasar. Esto no va a pasar nunca. Pero con él nunca me he fijado en la belleza física de un hombre. No digo que Coqueto no sea lindo. Me encanta. Pero me refiero que me atraen cosas que a lo mejor a lo común de la gente no. A mí sí tiene pancita, pelita en el pecho. Eso me encanta. Sí, como un mano. Claro, soy como un... Un mono. Macho, que un mono. Y... Bueno, que respete mi trabajo, que me quiera como soy, que sea dócil conmigo. Dócil. Dócil. Dócil conmigo. ¿Qué? Dócil. ¿Dócil? ¿Dócil me da la tinta? 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 No es mal que la gente solo es... Acá dice... El bonus track. No, tenemos la... Un lejito cordobés. Es la quinta. Dice... ¿Tiene pensado casarse o convivir? A la gente le importa mucho tu situación sentimental. Estamos muy preocupados. ¿Tiene pensado casarse o convivir en algún momento de tu vida? No, casarme no. ¿Casarte no? Eso nunca. O sea, nunca te van a ver de blanco en un altar. Un vestido de anita, creo que no. No, bueno, puede haber como una ceremonia sin casamiento, como un compromiso. Una especie de ritual de amor. Claro, un ritual con la gente querida. Capaz que los invito a ustedes, ponele, no sé, capaz. Pone. Por ahí sí, por ahí no. Ah, pues Flavio fochizate, nosotros no. Pero no soy como que, bueno, quiero ser mamá, casarme. No, me gustaría como un compromiso, una cosa así como más informal. No sé si es la palabra. Tranqui, digamos. Tranqui. ¿Alguna vez...? ¿Estás llamando coqueto? Está dejándose. ¿Alguna vez soñaste con tener un hijo? O sea, de sueño, me imagino. No, de niña, claro, más que soñar, me traté de imaginarme la situación y me imaginé siendo una gran madre, me imaginé una coquita, un coquito, pero no voy a ser madre. Mira, ¿a eso lo decretaste? No, no quiero. No querés. No me la haces. Carla doblan y dejó el café, escupió, ¿qué pasa? Está bien, porque hoy en día se le apura la mujer, se le apura la mujer como si tuviera la obligación de hacerlo. Y hay gente que no, chico. Mi hija tiene seis años y me dijo que no quiere ser mamá. Está bien. Si ya lo trae incorporado. Mamá, yo no quiero tener hijo. ¿Sabes qué quiero? Quiero ser una tía, me dijo. Bueno, yo como madre soy una tía excepcional. Claro. Y bueno, creo. Pero la gente señala a las tías, viste, vos estás derecho para una tía con un tipo de estigmatización, y no, una tía puede ser excelente. Voy a reinaugurar casa tía. La última, Bonustrac, dice, fuerte y apasionado o lento y calmo. En ese orden. De todo. De todo. ¿En ese orden? ¿Todo un poquito? Lo dejo tu crímen. No, no, no. Como una boluda. No, es que hay momentos para todo. No, no, bien. Sí. Rápido, furioso. Pero si tenés que elegir en un mismo ritmo crucero, digamos, ¿qué? Fuerte y apasionado o lento. Espere, para modo crucero. No, espere, para modo crucero que no paras. A ver, en un universo para el norte. Suelen 24. O sea, suelen el león 20 veces por día, ¿no? Ah. No. ¿Vento el... Tranquilo. No, se nota que hay gente que le sobra, ¿no? Mientras funciona... Ah, seguimos al aire. 54 de las 3. ¿Qué? Ay, ¿qué? Está bien, está bien. Esa chica está... Bueno, te sacaron todo. Te quieren sacar toda la data. Está bien. A ver, y me exigen fotos. Otras preguntas, pensó. A ver, ¿para cuándo? No tenemos anillos para cuándo. No, el anillo para cuándo no, chicos. Pero, ¿qué le pasa? Digo acá que no te quiere casar, chicos, basta. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos, chicos? No, si... Él no se quiere ir. Le recordemos a la gente, por favor, ya, todavía tienen tiempo de mandar yo dono. Ayúdeme usted, señor... Sí. La campaña es dar abrigo, das abrigo, es la convocatoria de PLX Pulso, y vos podés ayudar desde tu casa a quienes lo necesitan. Manden, manden. Tenés que mandar la palabra, o las dos palabras, yo dono, al 351-859-0858. 351-859-0858. Hoy es el día donde estamos haciendo esta tarea. Y hasta esta noche tienen tiempo de mandar el mensaje, por favor, porque ya están trazando el mapa donde mañana. Caro Martínez y Joel Rossi van a estar en tu casa, te van a tocar timbre y van a recoger las cosas que vos querés donar. Por favor, te lo pedimos. Hoy, yo dono. Esta es la movida solidaria de PLX para que ayudemos entre todos al ropero comunitario cura brochero de Córdoba, capital y sus dependencias en el norte de la provincia, abrigos de todos los talles, bueno, todo lo que abrigo, colchas, desfrazadas. Yo le saqué la casa a Fernando, mi hermana, me dio toda ropita de facu, colcha, media, de todo. En momentos como este nos unimos para abrigar y esto es Pulso, amigos, que te acompaña siempre. Bueno, nos vamos. Y ahora sí nos vamos y les cuento que mañana vamos a tener un programa especial, lo vamos a tener un rostro en la calle, en vivo, nosotros aquí calentitos, él cagando, pero él va a estar haciendo la colecta junto a la gente de cargo. Así que, por favor, gente, presten atención, mañana, durante toda la programación, aquí en PLX Pulso. Ha sido un placer hacer este programa por siempre. Nos vemos mañana viernes, mañana es viernes, el cuerpo lo sabe. Mañana es viernes, señores. Nos vamos preparando, nos esperamos a las 14, aquí en Ferrer con vos, y gracias, bien días. Gracias. Gracias, Marcia Pobana, que ya está lista para relajar. Gracias, señorita Pérez González. Nos vemos mañana, nos oímos a las 14, en Ferrer con vos. Gracias. Gracias.